Estas son imágenes de presentaciones en distintos escenarios de los artistas que integran el Grupo Teatro de los Elementos. Con varias condecoraciones, la institución cultural ya tiene más de tres décadas de creada. Detrás de estos profesionales del arte, todo un equipo contribuye al éxito para llevar a las tablas cada una de las obras que muestran. El Grupo Teatro generalmente tiene una plantilla de 46 trabajadores. A pesar de los actores y de todo el personal de la parte artística, tenemos también un grupo de trabajadores, por ejemplo, 5 obreros agrícolas que se encargan de lo que es el autoconsumo de la finca. Porque además de esto, también tenemos un proyecto de desarrollo local que genera ingresos para poder contribuir a la UNAD y al Consejo de Administración. Tenemos 12 custodios con un jefe de grupo, tenemos un cocinero, tenemos un dependiente de almacén, tenemos un balancista distribuidor que es el que se encarga de toda la gestión para que pueda funcionar la parte de servicio. Tenemos una encargada de actividades administrativas que es la compañera que se encuentra en el panty también. O sea, que hay un grupo de personas que lo que hacen es contribuir a que la parte artística del grupo salga. Estos mismos obreros agrícolas que te estoy hablando, el Teatro generalmente tiene una extensión de 33,3 hectáreas de tierra en administración. Y aquí nosotros, además de productos de autoconsumo, también tenemos cría de carneros y estamos abogando por incrementar otros servicios que también apoyan la actividad para lo que es la parte del proyecto de desarrollo local. Obreros agrícolas, oficinistas, cocineros y personal de servicio también hacen posible los lauros. Son ellos quienes día a día entregan otro arte, el de atender a quienes llevan al escenario cada obra. Merecer el nombre de artista también le pertenece. Subir a un estrado será en algún momento parte de sus vidas y junto a Oriol, sus trabajadores de servicios celebrarán la posición en la que está ubicada hoy Teatro de los Elementos, una institución de la cultura cubana. Guillermo Martínez López, Notisur.